Porque este viernes, o sea, mañana se va a realizar la elección de la reina del carnaval 2023. Pero ¿quién es la reina? Hasta mañana, hasta más o menos las 11 y media de la noche de la elección 2022 del carnaval, es Carla Cortina, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Diego y Mariana te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo bien. Bueno, Carla, contanos cómo te preparás para mañana, para entregar la corona, ceder el reinado del carnaval. La verdad que bastante tranquila, bastante contenta. Tuve un año lindo, tuve muchas experiencias hermosas en todo lo que fue este carnaval, así que estoy también un poco ansiosa de pasar este momento, este gran momento que es ni más ni menos que pasar la corona. Y cómo fue este año carnavalero que además de salir en tu comparsa en papelitos, tuviste la oportunidad de salir en otras comparsas. No sé si en todas, pero en varias sí te vi como representante, como reina del carnaval en otras comparsas. Sí, fue hermosa la experiencia, tenía que seguir con el legado, era una de las cosas que me había propuesto este año, era seguir con el legado de las reinas, y fue el poder desfilar en cada una de las comparsas como invitada. Y sí, decidí en las cuatro, obviamente más la comparsa, la integrante que es más bonito. Así que fue hermoso, fue un recibimiento hermoso de todas las comparsas, un año increíble de los integrantes, de los directivos, así que me llevo una experiencia inolvidable. Es que es una de las cosas más importantes, más allá del título que obviamente te destaca, digo, hay toda una experiencia que se da en el medio que, bueno, si no se hubiese logrado de esa forma, tal vez no las podrías haber vivido. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado el carnaval hasta el momento, teniendo en cuenta justamente el reinado? Creo que es el cariño de los integrantes. Es como que a mí, me hace eso, el reina o representante más que nada del carnaval, la satisfacción más grande es el reconocimiento y el cariño de los integrantes, me hace haber sentido que cumplí con la función que yo sentía que tenía que tener en ese reinado. De los integrantes no solo de papelitos, ¿no?, sino de los integrantes de carnaval. No, claro, cuando hablo de integrantes, es el integrante de cada una de las comparsas. De hecho, el cariño que recibió en cada una de las comparsas fue hermosísimo. Bien. ¿Cómo se hace para combinar las presentaciones que tenés que hacer siendo la representante del carnaval con tu laburo? Porque obviamente vos también trabajás como todos nosotros. Con el cuarto. Porque sí, es muy difícil cumplir con el rol de reina, cumplir con todo lo que conlleva el representar, el compromiso, con lo que uno es en la vida cotidiana, que no tiene nada que ver, que en este caso, yo soy empleada por el cultural, en este momento estoy en La Plata, cumpliendo mi trabajo, y a la vez que la arquitecta independiente, entonces nada que ver una cosa con otra. Pero yo creo que con mucho compromiso y mucho esfuerzo, un esfuerzo personal. Bien. El año pasado, bueno, fuiste elegida la soberana del carnaval, llegaste y ¿qué te dijeron? ¡Ah, llegó la reina! ¿Qué te dicen cuando vas a diferentes lugares? ¿Vos querías preguntas divertidas? Vamos a empezar a hacer preguntas divertidas. Creo que perdimos ahí la comunicación. A ver. A ver, por momento se corta. No. No sé si por ahí justo se fue la señal en el Poder Judicial. Te escuchábamos ahí entrecortado. Ah, bueno, lo que te decía es que una cosa es que en Guayaguayú, ser representante del carnaval o que una persona que vive tanto un niño en carnaval, lo tomamos con naturalidad. Lo de vosotros me pasó de llegar acá y ellos empezaron a entender lo que era, lo que conllevaba ser reina del infante del espectáculo. Y toda la gente estaba feliz. Hoy en día es como que me dicen, ven, tenemos a la reina, están, el crecimiento fue con carteres. Ah. Es hermoso de toda la gente. Qué lindo. ¿Van a venir mañana para acompañarte a esta nueva elección? ¿Cómo para decir, bueno, te acompañamos a la hora de entregar la corona o están así como esperando a ver qué pasa? No, no sé, quedan acá esperando a ver qué pasa, pero sí tuve el gran regalo de que todos mis compañeros de la oficina fueran a ver una noche de carnaval. Ah, bueno. Así que estuve ahí en la tribuna toda mi gente acá de La Plata y yo fui re feliz. Qué hermoso. Bien. Y la vida personal de Carla, ¿qué nos podés contar? Carla está casada, está soltera, se va a casar. ¿Qué nos podés contar al respecto? Se va a casar. No, estoy en pareja. Hace más de seis años conviviendo. La verdad que es bien tranquila. Carla, vos sos muy carnavalera, acarreaste a bastante gente al carnaval, entre ellos tu hermano. ¿Puede ser que viaja más de mil kilómetros todos los fines de semana para venir al carnaval? Sí, estamos locos. Están locos. Claro, bueno, Carla también viaja todos los fines de semana. Sí, pero desde La Plata, que es lejos, pero no tanto. Pero el hermano viene de Viedma, ¿o no? Sí, exacto. Viene de Vizalonga, que es casi a kilómetros de Vierna. Tuvo un proyecto este año en donde se decidió mudarse al sur. Y una de las cosas que veníamos llamando fue, bueno, tenés que dejar el carnaval. Le dijo, yo el carnaval no lo dejo. Entonces, todos los fines de semana, junto con la novia, que también bailan barranitos, hacen mil kilómetros de ida y mil kilómetros de vuelta. Un viernes y el domingo vuelven. No, no, es una locura realmente. ¿Cuántas horas de viaje son? Se habla de, ahí hay pasión sí o sí. No podés definirlo de otra forma. Sí, sí, lo venimos arreglando de muchos años, de chiquitos, con 15 años los dos que estábamos en el carnaval. Y es una frase que yo siempre agradezco, que es esta loca pasión que se llama carnaval. No tiene explicación, no se puede explicar, no lo van a entender. Claro, justamente eso, ¿no? El poder transmitir eso cuando te preguntan. De hecho, me ha pasado este año cuando empezás a hablar de carnaval, vos decís, ¿cómo hacés para hacerle entender a la persona que nunca lo vio lo que es el carnaval? Es una pasión. Y yo creo que en eso me es muy fácil poder compararlo con el fútbol, que culturalmente es esa pasión que hoy todos agregan y los conocen. Y bueno, digo, como para muchos que es el fútbol y dejan todo, dejan la familia, dejan la vida, bueno, nosotros es el carnaval. Sí, la verdad que no hay manera de explicarlo porque es lo que se siente. Hoy, mañana, perdón, dejás la corona, el sábado última noche de carnaval. ¿Cómo te preparás para esa última noche de la edición 2023? Muy emocionada. Creo que lo dimos todos. Creo que cada comparsa lo dio todos. Dimos un espectáculo increíble. Esta edición fue fabulosa, con un montón de espectadores. Bueno, agotada las entradas, es algo magnífico, que no se venía viviendo. Así que estamos muy contentos. Y después nos agarra un poco la nostalgia de esto que termina, de finalizar un ciclo. Creo que es uno de los fines de semana más desmovilizantes y emocionantes que todos estamos esperando. Bien. ¿Habrá lágrimas en el escenario mañana? Yo creo que sí. Hay bastante. Hay bastante lágrimas fáciles. Ya la llamamos, Mariel, que te compre una cajita de pañuelos. Sí, sí, por favor. Sí, me emociona mucho. Carla, y después de ser reina, ¿te gustaría volver, por ejemplo, a tu rol como pasista? ¿O cómo te ves el año que viene en el carnaval? Yo ya me veo casi la guatera. No, la verdad es que tuve la posibilidad y yo estoy muy agradecida de haber pasado por muchos puntos importantes en los que es Papelitos. y hoy me siento tan interesante que si también tengo que estar sin poner un traje y ayudar y ser parte de lo que es la organización, también sería muy feliz. Hoy estoy más para este lado que tener un puesto importante en lo que es la comparsa. Bien, pero yo creo que el año 24 te vamos a ver. Pero claro, vas a seguir un poquito más en la pasarela. Te vamos a ver ahí. No sé. Dice, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos retiramos? Después siempre se sigue extendiendo. Viste, un año más, un año más. Bueno, Carla. Sí, viste. Un placer hablar con vos. Te veremos mañana. Entonces, yo te pregunto, pero no conteste si querés, si tenés alguna reina preferida. Bueno, obviamente el corazón está siempre en Papelitos y a Laura la veo acompañando todos estos meses y sé todo el compromiso que le está poniendo. Pero aquí todos, digo, la mejor de la onda con todas las chicas. Creo que todos tienen un hermoso potencial y las veo comprometidas. Así que no puedo decir nada. Sé que cualquiera de las chicas que gane va a representar muy bien al Carnaval. Ya en el momento que quieran estar representantes de una comparsa, creo que tienen todas las condiciones para hacer regla del Carnaval. Excelente, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto agradecerte todo lo que has hecho por el Carnaval durante todo este tiempo y la disposición de siempre decir sí a las notas. Pues me ha pasado de tenerla, Carla, llegando de Buenos Aires, llegando a la oficina, decirle, Carla, tenés nota ahora. Y ella va y hace la nota. Sí, sí. Es muy amorosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que todos hacemos este show y hacemos este espectáculo y si no nos ayudamos entre todos, no serviría de nada todo el esfuerzo que hacemos. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Un beso grande para los dos. Adiós. 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 Gracias.